El fútbol para mí es un arte y nos ayuda a mejorar la comunidad. Mis vecinos son muy amigables, pues lo que no me gusta es la inseguridad y la violencia. Usualmente cuando salgo ya ni siquiera puedo salir sola, porque ya es como que muy arriesgado y más para una mujer. El proyecto es bueno para la comunidad, porque estamos restaurando un área que beneficia a todos. El proyecto ayuda a los jóvenes a integrarse en la comunidad y tener mejor relación en la sociedad. Me ayuda a autorreconocerme mis capacidades que yo tengo. Yo puedo ayudar a otros jóvenes a que se separen de las drogas y de la violencia.